¿Te hubiese gustado si de repente por ahí Mosquera te llamaba? Si hubiésemos conversado, hubiésemos podido haber llegado a un acuerdo, pero no hablo de acuerdo en fútbol, sino para que él sepa cuál es mi idea y qué es lo que yo pienso. Pero créeme que dejar el fútbol, volver al fútbol, volverlo a dejar, es una sensación bien fea, entonces también eso pesa. Ahora el Cristal está en un proceso de redactación, estamos tratando de acomodarnos a todas estas situaciones, a todos estos golpes que ha tenido el club. Y nada, el Cristal es un equipo grande, tiene que saber sobreponerse de todas estas situaciones. Ella está para con el tema este de la pandemia que estamos sufriendo en todo el mundo, pues la vamos a aprovechar al máximo para ponernos a punto y poder llegar de la mejor manera al reinicio del campeonato. El tema de la indisciplina es un tema que cada club debería manejarlo a su manera y hablar de un tema disciplinario que ya viene recalcándose varias veces es algo tedioso. No estamos hablando de un niño, estamos hablando de una persona grande y bueno, por ende hay que tener autocrítica. Pero particularmente como Carlos Lobatón, creo que lo hubiese cortado desde un inicio. Con eso te he respondido. ¡Gracias! ¡Gracias!